Donde tú me faltas quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le da nada el tiempo y sentir lo que me mata aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar pero lo provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada esta vida loca, loca, loca con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar pero lo provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno esta lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada esta vida loca, 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 loca con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar pero lo provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca loca, loca, loca como yo loca como yo porque tú me faltas, extraño tu boca y esta lejanía duele cada día porque no, no tengo porque a mí me toca Esta vida loca